ETA ha reconocido lo que ha reconocido, que es que mató. Lo ha hecho mal, como le decía antes, distinguiendo víctimas, culpando al conflicto. El único conflicto que había en el País Vasco era ETA. Es el definitivo de su actividad armada. Desde el punto de vista vital, para mí acabó todo el 20 de octubre del 2011, cuando la democracia derrotó a ETA. ETA no alcanzó ninguno de sus objetivos. Eso sí, mató mucho. Por tanto, la democracia derrotó a ETA, pero nos costó mucho, porque había unos fanáticos que mataban a los que no pensaban como ellos. Se lo dije a Rajoy el día que me despedí, le dije, te he hecho un favor y te he hecho una faena. El favor es que yo me he ido y he tapado tu resultado, que es mucho peor que el mío. El PSOE no me debe nada. Yo se lo debo tomar el PSOE. Se lo debo todo. Un mal resultado electoral, sin paliativos, he dicho. Y es evidente que ese mal resultado electoral tiene un responsable o unos responsables. Y la responsabilidad de ese mal resultado electoral es de la dirección del partido y, singularmente, del secretario general del Partido Socialista. La unidad. La unidad de todos los demócratas, que es la clave de esta victoria y debe ser la clave para los tiempos que vienen. Hoy, ETA no es la protagonista. El protagonista es el Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho ha ganado. Ha ganado la democracia y han ganado las instituciones. Nuestro sistema educativo es un sistema que forma bien funcionarios, pero forma mal empresarios. Es un sistema que enseña a reproducir conocimientos, pero no innova ni enseña a innovar. Los empresarios sistemáticamente se quejan de que los estudiantes que salen de nuestro sistema educativo, bien sea de la FP, bien sea de la Universidad... Como presidente del Congreso, y creo que represento la voluntad, la inmensa mayoría de los diputados, quiero agradecerle su labor durante todos estos años, su labor en el escaño que ha dado categoría y altura a la función de diputado. Siempre será recordado como una gran figura del parlamentarismo del siglo XXI. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.